Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas amigos, amigas, por acompañarme en esta presentación de 2021, Verano Iluminado, mi tercer libro de poesía Y bueno, pues es un libro escrito este verano, entre los meses de julio y agosto prologado por Norma Menaza y dedicado a Miguel Oscar Menaza, maestro ¿Veis, Prado, no, no, eh? Sí Te pusiste los lentes Te acusaste las bragas Tratándose de un libro de poemas En este caso, el tercero que publica su autora Decir que me sorprendió no es mucho decir Pero suele ocurrir que la primera lectura o decepcione o sorprenda En este caso, y a medida que lo le iba Le iba adentrando un sentir Que me introducí en un mundo donde la poesía Estaba esperando este nuevo brote Que tiene que ver con un brotar Como cuando una yema del árbol está a punto de despuntar Con el florecimiento La poesía ha crecido en esta autora Hasta adquirir una música propia Que será seguramente su estilo con el cual La reconoceremos al leerla Y eso es brindarle una autoría Como sucede con los verdaderos poetas En mi lectura la propuesta no fue ir a buscar Un origen perdido en la poesía clásica Ni en la poesía moderna o surrealista Sino me sorprendió encontrar un estilo propio Que vi desarrollarse en sus dos libros anteriores Que se fue afianzando con el tiempo Una trama poética donde se percibe el intento De llegar al fondo de las cosas Una inclusión necesaria para toda poesía Que devuelve un tono erótico En el sentido de la proximidad Y de dar cause a una energía que le excede No hay sombras de una vida marginal Como en los poetas tristes Sino un vivir en el margen de un destino Que la compromete y compromete su futuro Y esa será la verdadera complicidad Que nombra en uno de sus poemas De estar incluida en todos los escenarios Donde estallan todos los escándalos De los estallidos Donde el cuerpo muta Y se transforma en otra cosa En un campo de operaciones Donde las percepciones son desnudadas Por las perforaciones metafóricas Todo lo bello queda atrás Reemplazado por energías Que toman dimensiones cosmogónicas Que no desean aplastar o impresionar al lector Sino sumergirlo en el mundo donde ella se mueve Para violentarlo en su mirada de ver las cosas De una manera no acostumbrada Alejándolo de sus hábitos El libro fue escrito también de manera vertiginosa En un mes Durante un verano iluminado Violento Con la energía vital que se impone Por lo imprevisto De un caudal de vida De esas experiencias de vida Que son puestas en un plano poético Una manera de plasmar Lo irrepresentable Alejada de la estética de lo bello Y muy cerca de la sublimación Creo que un dique se rompió en ella Que dio lugar A la promesa de una nueva poeta Que no pretende comprender Lo que no puede comprenderse A ver ¿Pueden ponerse un arma? ¿Qué? 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 Gracias Subí la vista Subí los arqueólogos Cuando fui hombre en la tierra Cuando fui hombre en la tierra Y mi cuerpo se unió al de una mujer Hortelano apasionado del amor Cursé las etapas de la vida Arrastrado por la corriente del sexo A la deriva Fui feliz en ese manantial Mi sed nunca fue saciada Ávida de muchedumbre Cuerpos erguidos Caminantes perdidos Guiados por el impulso De la transmutación de la carne Cuando fui mujer Y la tierra hizo su llamada Frenó el viento su descenso Por el barranco del deambular atónito Comencé a trabajar el estío En las selvas vírgenes de la palabra Arando el sendero de la creación Multitudes y alientos de los sueños Azolvando el infinito raudal de células Como pompas por los aires De caricias inmortales en la niebla Cuando fue el tiempo de la soledad y de la muerte Sembró los mares con sus lares la locura Y el delirio trajo la descomposición de la marea Bañando con su tordo nuestras vidas Si fue herido el frenesí de la juventud Con una piedra que irrumpe en el recuerdo Fue porque el tiempo vive en los cimientos del ser Como un pájaro que canta la noche Con la corneta de los puntos cardinales Su vuelo guía la quietud en el abismo Alondra del deseo Más allá de la ceguera rítmica y señuelos Verdadero amor Humus y raíces que atan los miembros A los nogales de un pueblo conmiserado Sin descanso Escuchando mi llamada Ella ha rasgado todos los cielos Está aquí Entre las capas del sol Haciendo marcas en los árboles milenarios Caminando una marcha funambulesca Se contornea en los caminos del amante Desequilibrando el destino de la tierra Rasgando la guitarra de la tragedia Entre miradas que se estrechan en un poniente Roto por los ojos Bifurca los verbos transitivos En el humano horno del cuerpo Que quema la gramática Me acompaña fielmente Y tú que no puedes poseerme Contemplas el paisaje y la algarabía De una estrella ras del suelo Vuelo rasante de una hembra Que aterriza en la realidad de las letras Trabajo para los nacidos de la palabra Que dejan su huella por el mundo Vuelve lo indecible Conquistando la herencia iluminada Y nada de la suerte baraja su desdén Ni tan siquiera el tren que descarrila Puede con el amor de nuestra especie Como un verso encadenado Transita los poderes inoportunos De las efigies de la estirpe Rumiando los albatros de la conciencia Y abre las puertas a lo desconocido Dejadlo entrar No se puede negar su existencia De esa parte de los albatros Como un verso encadenado Transita los poderes inoportunos De las efigies de la estirpe Rumiando los albatros de la conciencia Y abre las puertas a lo desconocido Rumiando los albatros de la conciencia Es una imagen Soy quien te llama Soy quien te llama Desde las efigies del viento En los remotísimos espacios de la lengua Osa polar de las entrañas del tiempo Carne ajada de la muerte En esta oscuridad la luz Refleja la ausencia de tu búsqueda Bello recuerdo del futuro Inmensidad de la pólvora En el camino de la vida Se puede oír cada paso En esta calle larguísima Recuerdo impalpable De la marcha solitaria Que se despide al sonido de flautas Que deforman la tierra Y un cisne navegando En la estación desnuda Cada instante de pasión Largos vacíos insisten En colmar de ilusiones las estaciones Desafiando con su fuego de mujer Los lugares voraces del viaje Con la impiedad del aire Que mece la montaña de cuerpos Mujeres giran al compás del sexo Memorias complacientes Buscan la nada Forasteras de un rostro purísimo Extrañas al terror del mundo Soy quien principia las navegaciones De la fantasía Infancia de una obra de teatro Pasajero profundo del oxígeno Enfermera de los intentos de morirse Floto en el deseo de vivir Vivir tomados de la mano Me metí en un verso que hacía temblar los cimientos del alma Y pasaban las miradas que seríamos Fatigados los significados de las frases Que se sumaban a la orilla de pensamientos Para escondernos del cerebro de la primavera Fundando los horizontes Historia de los pueblos que hablan Espontáneo caos en la arena Vivo agitando las banderas Puedes decir que yo te estoy escuchando Miguel Oscar Menaza Me está escuchando Clavando la herradura del destino Clavando la herradura del destino Clavando la herradura del destino En el corazón de la penumbra El largo zorzal de canto envilecido Principia el caos La espiral de la caída En la que el río individual se resuelve Y no ha sido la sed infinita En el panteón del sueño Ni las amargas negaciones de los cipreses Solo una luz del crepúsculo del símbolo En las mansiones del recuerdo Contemplo el universo Con la humildad del que sabe De las rosas tranquilas y serenas Puedo llamarme lejos Porque sentí el dolor Al mismo tiempo Que el destino venía a contemplarme Y era la actitud Que aguardaba mi tibia sabiduría Solo así Triunfarán las mujeres En el chapoteo de la inmensidad Libro eterno de las hembras Selva de los nombres Que abren las parcelas verdes En los luceros radiantes de los toros Reconozco la agonía del vacío Soledad cansada del hombre solitario En la sangre atrincherada Tiburón constante del espíritu Aleja en el océano Horizontes supersensibles del rostro que se denuncia en la sombra Occidente de las cosas que perseguimos y no llegan Cuando la blanca carne sea devorada por los buitres Y la primitiva confianza se restituya Como una cabrilla que preludia la cita La libertad pérfida de la pobreza Aparente felicidad del dogal Que encomplace a los sordos a la hora del sacrificio La insurgente velocidad de la lucha Esclavizando a los siervos de las lágrimas Y una cara detrás Que corta los silencios del rocío Con banantiales de música de los hombres con su voz Derramando brillos como una lluvia mortal De boca en boca de la fresca juventud Mi ser desnuda el pecho y se pregunta ¿Quién habla? ¿Quién de mis hijos torea misteriosamente El dolor que puse en mi mano? No lleguemos tan pronto Es tarde para ignorar la sombra que escribe esta palabra Soy soldado satélite buscando luceros en el abismo Y sin embargo hasta la primera piel Copa su satánico zumbido En las lunas emancipadas del laberinto Que aprieta los músculos con su fábrica Combatientes que se miran y se tragan el eslabón de la niñez Como un faro invisible de esperanza Muy bien Compartimos Ahora el teléfono, compartimos Compartan Te comparto Te leo los comentarios, Virginia Vale Tenemos a Hernán Cossack Que dice felicidades y aplaudes Silvilo Sean Buenas tardes, bravo, bravo Norma Y a Cintia Chaparro Buenas tardes, muchas felicidades Virginia Paqui Robles Enhorabuena por tu tercer libro de poesía Tenemos a Julio César Mendoza Sultana Anne Marie de Barcelona Manuel Borja Santana viéndolo Hay unas 15 personas Y además si compartimos Pues van a ser muchas más Las que disfruten De este nuevo libro de poesía De Virginia Maldominos Si Norma no se parece una poeta española Parece una poeta americana Por la frondosidad Y además es una búsqueda En la que está realizando Bueno, si Al borde de Leopoldo de Luis Que me dijo No sabes que influir Por la poesía española Marta Francesco también Virginia, soy fantástica Adoro la tuya poesía Ahora ve a leer Poema para pronto Si te rompieron la máquina No te gusta De lo guapo que eres Guapo A ver ¿Y dónde se puede comprar el libro? Pues el libro se puede adquirir En la editorial grupo 0 www.editorialgrupo0.com Que os lo hacen llegar a casa Sí, además Pidiendo un almuerzo a la autora Y la autora te vende el libro Pagas el almuerzo y el libro Pero al mes Bueno, o te escribe otro Ahí en un pipa Qué buena idea Qué buena idea Que pague el almuerzo y el libro Está fenómeno ¿La gloria? No Ponga un poquito y luego comparto Comparte, comparto Ah, comparto Sí, le quedan bárbaro las estrellitas al cuadro Ves, no me lo grabás ¿No podés plantarlo ahí? Plantarlo con Las estrellitas ahí Que hay una filmación Que queden en el cuadro Que la foto siempre sale Queda muy bonito En la foto, ¿no? Además el teatrillo está muy lindo ¿Está muy lindo? He visto un local Muy bueno Así Que serviría como galería Y qué sé yo Tiene unas escaleras Para subir, para bajar Bueno Pero me llevan a UPA Me hacen En la lagunita del oro Donde cago el oro Dos mil euros Entre diez personas Doscientos euros Entre veinte y cien euros Cada uno Está chupado ¿Dónde queda? Acá, cerquita ¿Dónde queda? Al lado del hospital clínico, ¿no es? Ruiz Jiménez Ruiz Jiménez En la calle Doménicos Calasmi Enfrente del Tribunal Constitucional Tiene enfrente una iglesia Que a todos los fieles Pues les gusta el arte y la poesía ¿A nuestro amigo le avisaste? A nuestro amigo Para exponer los cuadros Cuadros de gran formato de amenaza Sería bárbaro Sería, la verdad Sería bárbaro Poder disfrutarlos y venderlos A mí me gustaría eso Sí, la verdad ¿Se puede hacer recuperar tu acciones? ¿Eh? ¿Se puede ahí hacer? Sí, tiene una bóveda preciosa abajo Sí, eso parece que está insolvizado, ¿no? Hacían ahí los catering De los... Ahí está con ventilación ¿Se tiene permiso? Porque luego después los vecinos O cualquiera No sé, pero la bóveda normalmente Si la planta de arriba es nuestra No tiene control de frío Irrespirable Irrespirable Claro, era el verano, ¿no? Previsto este clima irrespirable Obligado por algún verso Alguna verdad Desencontramos antes de temblar Espejos que marchan al poder Espejos de amaneceres desollados Aeroplanos que nos llevan a las estrellas de la nada Intimamos Fatigados y amables Inventando los sures En las copas donde se vuelve insomne Húmedo moviendo el rabo El perro de nuestra propia cama Odio que había salido de la tierra Llenando la escotilla de coordenadas Como un planeta caído Por una playa de sobresaltos Tus mismas manos Asesinas Años atrás Herederas del tiempo Que descarrila Por el desfiladero De la boca seca Mezclando los rumores Las olas militares Que mojan nuestro yo Con resortes del amor Fantasía de unos ojos Cegados por la visión Era esa la criatura Sin cadenas que el hombre aguardaba En los misterios El mono acostumbrado por el terror De llenar los vacíos propios de la crueldad Después que la sexualidad de metal Apurara tantas cosas espléndidas Que el poeta y sus latitudes Cuadrilátero de la consternación del tiempo Grabara su manera de vivir Con la maldición de los árboles Bruma silenciosa y eterna de la hojarasca En el recorrido de la página Profundo aliento Hunde sus raíces Para fundirse en el rastro sediento de la molécula Cuenta para ello con escombros de un futuro luminoso Tumultos en la mazanía del planeta Quiere la alegría del engranaje de las conversaciones Amistades que anuncian la espereza de las figuras Ardientes cauces donde crecen las palabras Como música que rueda transformando el daño impuesto Cuando el caminante atraviesa los laberintos del tiempo Instantes de pasión Apasionados aullidos de la gloria Viene caminando y su única posibilidad es estar llenos Que más allá la fiesta del desamparo Exilia el olvido fingiendo anécdotas Del gusto encendido por la noche Sin darnos cuenta del riesgo Jamás encontraremos los frutos de la historia Enajenado el ritmo que reconforta a las criaturas Algo les habrá pasado inexplicable Si fui llamada del viento Determinación ausente del silencio Es bueno para el sol levantar la cabeza Y rendir a los pies del mundo La respiración subterránea Sangre sofisticada del zumbido Que desconcierta a los fantasmas de las manos salvadoras Su desnudez despliega la historia Elige sin darnos cuenta el rumbo del deseo Desuella los torniquetes de los versos Como una máscara de palabras hecha trizas Paisajes del alma Mar apasionado que nos llevaría hasta el corazón De los pobres diablos En una época de locura infinita Simiente de la frase que se juega en las sombras Como llanuras aquietando los terremotos Abre sus preguntas Sus momentos de humanidad Enternece las memorias Con cuarentenas de sudor Y su aventura se para y tironea De nuestros cuerpos hacia abajo Como un rompecabezas desconocido Que parara la caída de los fragmentos En una red de hombres A caballo de la poesía Mujeres vestidas de blanco Que estampan en la página Como palomas asesinadas por la paz Fisionando todos los idiomas Una tierra fértil Que todo el mundo conoce Algo les habrá pasado Si el mar muda de cuerpo Y cierran los ojos al secreto Algo tan largo Como el eco Por aquí te mandan saludos Manuel Borja Santana Francesco María Galo Dices Virginia Seis fantástica Adoro la tua poesía Gracias Silvila Sean Dice Fue un mandato social escribir este libro Gracias Virginia Y dice Silvila Sean Que ella quiere participar en el alquiler Ah muy bien Mariví Ávila Dice buenas tardes a todos Manuel Borja Dice bonita portada Y Nucrecia Vallejos Dice Que creativa Virginia Dejadme expresar Creadora ¿no? Porque creativa parece una publicitaria Si soy la cómplice Por la que tantos preguntáis Reprimida por las telarañas De la entrega punzante Madre de pura cepa Herida por la llama del regreso La lección que me disteis Jugando a las distancias Ya era entonces Parábola secreta de la muerte Sonetos que mandaban La asustada inocencia En caída libre Al pueblo nuevo Que el hombre tiene grabado En su lengua Vuestro mirar en perfecta descomposición No hace más que mesurar La hermosura de mi pecho Carne del alba sosegada Cuyos brazos crecen Con la voluntad más clara Vírgenes al viento De las vanguardias Tendidas siento verme Tendidas siento verme Mientras suspiro los aromas De la aurora En un redondo cielo Que arde hacia adentro Son las voces Que ansían el ancla del remedio Marismas de la letra Y sus mil años de luto Hecho por las aves Que no curan la herida De la protagónica hermosura Del recuerdo Yo también dispongo De preguntas viles Reinas de un umbral Muro verde Que limita este cielo Con palabras Galas de mi coraje Que parte con pasión El pensamiento Patria Que suena en el horizonte En que caemos Juventud Testigo del hombre En su desidia Jocosa Frenta De las fábricas Produciendo vida Infinitos En un verso Para los días Ave soberana Del tiempo Vuelo Con la hermosura Del espíritu Que los siglos Han trabajado En voces Y silvos Oral Descendencia Que Dios Fuerza a salvar Y apresa El arrebato En profundas Cavernas Lo que no se cura Vive entre mis cosas Oriunda pasajera Cicatriza Cuando amanece El gallo Para no morir De mano en mano Pasa Como Troya Que se abre En la rosa guarnecida Quieta madre Que aposenta Su estilo En medio De las catástrofes Y siembra La vida eterna Su estructura De camaleón Nos condena Engaña La verdad Con su mentira Expresa culpas En la garganta De los cometas Rodeada De muchachos Que siempre viven Hijos De la pena Que acrecienta La ilusión Del ser Arrojo Vespertino A la oda Ricas Ricas fuentes De risa Que con sus pasos Ardientes Revelan Las retóricas De la rabia Y su labor Animal preñado De relámpagos Guerras Como túneles Y pozos Que los cuervos Blandos Van a picotear Traicionando El peinado De las casas Con una segunda Infancia Y sus diferencias En el altiplano De la causa En el poniente De las mulatas En los umbrales Del hielo Poetisa De la nada Hambrienta Hembra De fuego Porque elegí Un navío Que me lleva Con su aliento Por la tierra Sembrada Y es condición Del trabajo El mismo instante De las maravillas En el oráculo De la brisa Que interrumpe Nuestros besos Con la candela Vivaz de un fantasma Estamos aquí Vivos En la piel De las sombras Voz que habla Sepultada Por la arquitectura De la ciudad Prohibida Cristal Que se desvanece Frente a la verdad Que no muere Futuro Que no cesa De crecer Ella Es nuestra poesía Que no se puede reprimir Desojados Desojados Caen sus ojos En las calles Del silencio Abrid las puertas Al torrente De su pasión Quitaos La peluca Para que entre El aroma De los sellos Los centros Los centros civilizadores Hasta componer De las sombras Palabras A todo Directa inyección Al alma Del sol Ardiente Del deseo ¿Prefieres morir Entre palmeras salvajes Imponiendo la aniquilación Sin restricciones A la libertad conquistada? El cuadro El cuadro aquí Es una lástima Si lo pones Al lado de aquel Le topan las estrellitas Si Claro A ver ¿Por él suena? Si Está bien ahí Elena Está bien Está bien ¿Se ve? Está bien Muy bien Apretando los dientes A ver Apretando los dientes No se puede vivir A ver Apretando los dientes Has despertado Cuando llegabas A un lugar Paréntesis De una vida En que se despide La arena brillante Ningún sonido Recibe La alegría Del encuentro Pues bebí El agua Para escapar De la soledad Y vago Atormentado Por el ultraje De las bisagras Rumor De alguna paloma Que muerde El movimiento Y sin embargo Acostumbrada Pasajera La estadística Retrocede Hasta el espejo Como una fuga Resultando Una música Flemática En las antípodas Del verso A los crímenes Del amor Atravesando Atravesando El reino Sonas en la tiniebla Y todo el mundo Grita Los personajes Han perdido Los papeles Y la obra Propone Revelaciones Vidas Es tu disfraz Novia de la muerte Impalpable tesoro Te gasté Para parar En el lugar De donde se parte Para sobrevivir Entre los hombres Como una brasa Sensible Del atardecer Todas nos miramos Y comprendimos Cuántas veces Tu mordisco Al grado De las gentes Sería posible En el abrazo Que se pierde Para que no te escapes Y se mete en el alma Como un cohete En la cuenta atrás Pero siempre habla Para hacerse vano Has cambiado De palabras En medio De tormentos Sobrevives Detenida En la plenitud Del incendio Esperas El juramento De los juegos Verdes El casco Anciano Del engranaje La hora Cubierta De momentos Mensaje De las centellas Que perduran En la duda Rotas Las tinieblas Una cielta Algarabía Por el destino Del mundo Acostada En el hospital También feliz Hunde Los sabores En el aire Para decirme Mátame Haz de mí Un estandarte Estatua viva Que sólo Puede amar Conversemos De la fidelidad De las paredes De las pupilas A borbotones Días y noches Continuándose Derrotados Los pianos Y los alambres Que hoy Marcan el bamboleo Es posible Es posible Dijo Que el sujeto Se transforme Para vivir Pero yo Necesito Alcanzar Los golpes Del conjuro Señalar El camino De la transformación Hasta flotar En un viaje Finito Al lugar Del que no se vuelve Se hundió En el centro Del fondo Enterrando Los azules Con la crueldad De la intensa luz Que no caiga La razón Por las fisuras Que aún invocan Las alcantarillas Todo codicia Hasta el terror De los trinos Ineludibles Repite con su flauta El dolor De una nota Alta Y une A los vivos Y los muertos Muy bien No lo voy a leer Todo hoy No Vamos a leer Algún poema A la noche Sí Voy a leer ¿No? También manda saludos Pino Lorenzo Muchas felicidades Y Laura López Uy, uy, yo Laura Y Mar Mar Lozada Desde Nueva York ¿Eh? Nueva York Nueva York Nueva York De Nueva York Sí Happy birthday Nueva York Thank you New York Yes Yes Otra vez Me has nombrado Obrera de la noche Otra vez Me has nombrado Obrera de la noche Estela de un tiempo Ajado por la mirada Llamada, remota De tormentas insostenibles Mi destino Es el pavor Angustia plena Del vivir Creación perpetua De un ser extraviado En la lengua Teletransportación Teletransportación Por la travesía Del grito Lugar prófugo Que la razón Del día Se comerá Tantas veces Posaste tu mano En los adentros De la luna Que tengo Cerrados Y abiertos Los canales Míralo Ella cantará Ella cantará Como una alondra alta A los ríos Que responden Con su gemido Rosa diaria Preferida Por la pupila Ella es la madre Del universo Que da vida Al saber Mujer que muta Permanentemente De sentido En el destino De un verso Todas las esencias Balbucean Las claves Al andar Por el lado negro Donde ancla Ululante La garganta Que se peina Que he visto Por el periscopio De la palabra Transformaciones Que regresan Con los miedos Peligrosos Al fuego De la locura Mis manos Salen a comer Si la gata Maúlla Como una perla Desnuda Si el tiempo Tambalea Los bronquios Si el cuerpo Guisa Algo increíble Veremos Los semáforos Del revés Porque el viento Triste Por el navegante Tiembla En la encatombe De los cementerios Del mañana Ojos internos Labios Que empiezan A pensar Hombres Hombres De cristal Eternos Volcanes Fuerzas Ignotas Que te dicen La verdad En los vestigios De fiestas Inmemoriales Como una nube En las sienes Pasan volando Y pasan Y pasan los años Y mira Y mira la palabra En los vestigios En los vestigios Ni lleguemos Ni lleguemos Ni lleguemos a las ruinas Del vapor Con la cabeza A los pies Respondo Al temblor De la llamada O la dormida Del vacío En una atmósfera Para siempre Para siempre libre De la que soy Presa Que pasen unos sanguchillos Que pasen unos sanguchillos Están ahí detrás Es una poesía compleja No hay que Pasarse a leer Lo del pacito Porque tiene un montón Este último verso Tenía ahí Varias Varias figuras ¿No? De poéticas Dos frases Había Una contradicción Una metáfora Una imáfora Más vale Que una metáfora Gracias 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 Yo por ahora voy a Gracias Gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, nada No, nada ¿Te lo vas a hacer aquí? ¿Eh? Sí ¿Te lo oyes? ¿Te lo oyes? ¿Te lo oyes? Sí, pero estás todo el rato de la texana Sí Pasito ¿Sabes por qué parece tan compleja, Fabián? Bueno Porque está llena de imágenes Claro Sí La verdad No sé si encontré alguna metáfora Pero imágenes Está llena Sí, sí Imágenes Quise decir Sí Te complecita Porque la imagen Dice Y dice otra que Sí Por eso Habla la poesía El balance Ha sido beneficioso Para la semejanza Atrevidos a cualquier circo Prófugos de las cascadas Y los botines del agua Esta noche Hemos naufragado En la reseca onda Y tu oreja Ha columpiado Mis palabras De un extremo a otro Del planeta Extenuando Los ciclos Abatidos Por el horror De los universos Mayormente hambrientos Habla el poeta Y su cosmos Precisión mortal Bajo la nieve A este lado De la madre selva Se atreve Al resorte De las cuentas Tea del viento Acaudalado De la paciencia Cuando los albores Regresan para el hombre Y el viaje Es su cantar Vive su infinito amo Como un juez En la sentencia De la mano O el tribunal De la sombra Al incrédulo Compás de la conciencia Sobre el pedregal Es ley Juzgando las sentencias De la realidad Contra el cuerpo Hundiendo las fragatas De la libertad En la niebla De las quimeras Áureas del pasado Al trote De los caballos Del corazón Aquellos días Otro mundo En guerra Era testigo Del filamento Soterrado En nuestro cuello Útiles Al gobierno Del mazo Y el grano Sosegado Útiles A la labranza Del mañana A pleno rendimiento Sobre el lecho De nuestras almas Silencioso Otro mundo Le puso el cuchillo Y cuando todo Parecía arder En la multitud De las sombras Esclavo apostado A los pillajes De la selva De nuestros sueños Ardiente deseo Obliga un fin Al que nadie Quiere llegar A las mejillas Del tormento A la forma Verdadera Bajo el pellejo Para nuestra Desnuda vanidad Que afronta Envejecer Cortando Los silencios De una hembra Diamantina Amante eterno Aplaudiendo Lo remoto Del momento En las hebras Finas De la poderosa Muerte Nada De melancolía La impresión Queda en la válvula Que escapa En la oscuridad De la noche Y la oquedad Del silencio Congrega al juicio Hasta aspirar La transparencia De su magia Ágil Desobediencia Separando Un ojo De otro ojo Para la justicia Que se arranca Y se desdobla Muy bien Muy bien Bravo Ana Velasco Dice Enhorabuena Virginia Valdominos Mónica Arnedo Éxitos Y más éxitos Virginia Para ti Tu nueva creación Poética Verano Iluminado Cuya luz Alcanzará Al opaco invierno Y Lucrecia Vallejos Felicitaciones Virginia Los escucho siempre De Argentina Vamos Vallejos Un homenaje a Federico García Lorca Y en el infierno Que es para Francesco Francesco está escoltando A las bambinas Homenaje a Federico García Lorca Y las alas del destino Abrirán los renglones Escritos con el fósforo De las rubias Y nacerán perlas Y nacerán perlas Como rocas Que tiemblan Cuando el tiempo Buye su espectro gris Y Occidente Despierte En las bodegas Añejas De los sueños Robados a los niños Espectadores De un profundo teatro Despertad Vamos Hay razones Para el cierre Del remedio Que la doña Lleva en su amargura Porque el amor Esconde la coral De los pies recientes Muchos suspiros Tocan la verdad De la inocencia Con sombreros blancos Sin madre Que castigara Su traje De libélulas Porque las avispas Pican con agradecimiento Al cante hondo Y las tortugas Pisotean el charco De la boda Contemporánea Como la puesta Peligrosa De una caracola Que habla A las gentes Del frigo Y de las lágrimas Ah Nueva York Dio el palo Duro al rey Que lo arrancó Del cieno Y gritó La zapatera Educada Como una niña Que aparta Las trenzas Nubladas Que llevas En los ojos Cuando se pausan Alegres personajes Que hay en las manos Y los niños Saben la verdad De aquella inmensa Piedra Que ha muerto Sangra el teatro Que nunca se despeina Derramando bocas Oprimidas En las canciones Infantiles Levantando el telón Cuando el aire Deshoja las mejillas Que empalideció La rosa del alba Zapateando En la gran cama De la fortuna Los gitanos Tejen los cabellos Del aire oscuro Con tu nombre En la leche materna Ay Federico Cada persona Entierra la semilla En el invernadero De los amigos Solemnes Y nos deja Un retrato Colgado en la pared Cada persona Es un templo En los naranjos Y un lagarto frío En el zapato De la luna eléctrica Sensual tío vivo De la angustia Que sube Hasta los rayos Del sol Tocando la larga cola De la creación Pura Pues no hay fronteras Que te maten Y es tu voz Las orcas Reveladas Contra el pensamiento Intermedio Calandrias Universales En la sangre De una Insuberante Sombra Funda Nuestro amor Caído Porque viene Una pena Por los cañaverales Y es más alto El frenesí Del azabache Porque estás vivo En el árbol Que respira Y el leñador Guarda La guadaña Confundido Cuando los maderos Van al mar De la carne Remota Que te mató Tú bien Lo sabías Es el testigo De las piquetas Que viene Es la sangre Que clavó Los huesos De la aurora Y que trajo Las flores populares Para los nuevos soles Lágrimas De los dioses Vivas En los puñales De la garganta Onda Que resucita Las fuentes Subterráneas Porque no se puede Matar La sal Del mar Con bombas Químicas En la muchedumbre Vacía Tu cuerpo Se desliza Por los granos De arena De la mujer Engañada Tu cuerpo De oro Denuncia Las barricadas De los ornitorrincos En la mañana Que pega A los volcanes Tu cuerpo En los cantores Del limo Y el salitre negro No hay línea Que no lleve Tu victoria En su boca Costada Ni flor Cazada Por un gorrión El público Parte sin permiso Las caretas De tu sangre Y está maduro El miedo Gracias a las burbujas De tus visiones Conformes Para que el hombre Aparte Las moscas Golosas Tocando La tarantela Has tocado La guitarra De los siglos Y la música Visa De los clavos Que se miran En el espejo De los perros Desgarrados Y cada uno Sabe Que no ha de faltar La cita Es para comer Cigalas Para llevar La noche A hombros Bajo la lluvia De estrellas Que limpia Los vidrios Que se rompen Para inundar Las aceras Con rascacielos De tornillos Y pulsos Del gentío Ella es El olivar Nada más Bien lo sabías Federico Es la plata Del pueblo Que no quiere casarse Y tiene hijos En las conversaciones Es el velo Del ser Por el pasado Barriendo el tiempo Agua fría Hecha llama En la cara De las hienas Romance De la madrugada Que mira El horizonte De las celas Eres tú Federico Iluminando La tiniebla Con tu canto Isado En el velero De los caballitos De mar Francisco María Galo Dice Estoy escoltando La mía Virginia Valdominos Y pone ahí Fotitos Con corazoncitos Y dice Oh my god You are wonderful Que ritmo La parola Calvacano Con un ritmo Incesante Arribano Al cuore Y a la testa Muchas gracias Francesco Carlos Fernández Del Gancho Dice felicidades Poeta Y Gloria Gómez También te felicita Que ella hoy presentó Su libro De poesía Muchas felicidades Gloria Muchas gracias A todos En el infierno Este es un poema Para Francesco María Galo Francesco María Galo ¿Se puede poner Un poquito de agua? Buena fortuna ¿Eh? Hay Hay dos poemas En el libro Para Francesco Lo voy a leer Este Su Su música Despertó ¿Cómo se fugió De espalda o de frente? ¿A vos nunca te fusilaron? ¿Qué? ¿De frente? ¿De frente? ¿Cómo te fusila? ¿Te fusila de frente? ¿A quién? A Federico De frente A Federico Lo pusieron de rodillas En el suelo Y le pegaron Un tiro en la nuca ¿A quién? A Federico Sí En el infierno A Francesco María Galo En el abismo De las horas Esclavo Del incendio Del hombre Satanás Nucleico Habita El infierno Tu rock Ha recorrido Los pasillos Que me llevaron Ante él Antenas Parabólicas Sus cuernos Rinden fidelidad A la ópera Virgen De los oprimidos No hay lujuria Suficiente En un cuentagotas Policial No hay lujuria Suficiente En un cuentagotas Policial Ni lectura De la realidad Que incluya Tanta glotonería Ni arte suficiente Para su codicia Ni rienda Que ate Las fuerzas De sus ayes Son huéspedes De la bestia Cataclismo Errante De las llamas Perpetuas Don divino Del castigo eterno Cartago Dividido Por la cigüeña Son imanes De la ira De pasiones Violentas De apasón De la existencia Gutural En el patíbulo Del corazón De la tierra Ha viajado El poeta En su rosa Voladora Por la selva Oscura Del cosmos Donde calla El sol Hasta llevar A las entrañas Del infierno Las orquestas Paganas Del alma En sus pétalos Van Dios La luz Y el sexo Algoritmos Del mundo Y justicia Poética León Leopardo Y globa Bloquean La puerta Al contrapaso De los pecadores Mira el silencio Por los valles De la muerte Dando zarpazos Que la avaricia Moja con escarchas Los condenados Tiran al aire Iracundos Las hojas secas De la existencia Vendimiando el dolor Con emocionante Arrebato Las cuerdas Abiertas A la luz Zarpan Por la corriente Del llanto Eterno Llencando Con prontitud A la sentencia Ignorada Por los ángeles No comprometidos Lamento Lamento El eterno sueño De los puños Sucios A orillas De la queronte La bandera Blanca Te salva De la picadura Mortal Los círculos En lo que no se cree Pero se palpa La corrupción La corrupción Que muchos ojos Guardan en secreto En dictaduras De los sentidos Y palabras vacías El poeta Cruza el río Por la gravedad Del espacio Y Caronte Guarda bajo la tierra La pluma De la vida Las serpientes Exploran el averno Con sus lenguas Arboladas Y caen En la trampa Del cráneo Huérfano Buscando El rocío Y esto Es así Desde hace siglos Porque Dios Ama la libertad Terrestre Y quiere El parnaso Dice Gracias maestro Y dice Estar conmovido Dice Y Gloria Gómez Dice Gracias a todos vosotros Por enseñarme Este camino De la poesía Buenas noches Muchísimas gracias A todos Con paciencia Con paciencia y con saliva Serás una gran poeta Una grandilla poeta Pero claro Paciencia y saliva Seguir escribiendo Seguir escribiendo Sí Seguir escribiendo Te hace la escritura Eso veo Cerramos por aquí Si es capaz de seguir escribiendo A ver Cerramos por aquí Gracias a todos vosotros